Por última vez, Johnny. Los bandidos subterráneos no son hombres topo. Te lo demostraré, perro necio. Te usaré como carnada. Luego los filmaré robando, cobraré mis 500 dólares, compraré 20 juegos de video y si colaboras te compraré... un bistec. ¿A qué los espero, bandolero? Soy un pirata, soy macho y bravucón. ¿No te advirtió tu papá que si usabas su nueva cámara te mataría? Sí, pero habrás notado que no hago nada para tocarla físicamente. ¡Ay! ¡La cámara desapareció! ¡Mi ropa! ¡La bicicleta! ¡Me desnudaron!